En un marco de atender las distintas realidades y de articular la autonomía que defendemos de los centros educativos con el apoyo central, con el apoyo de todo el equipo profesional de la Administración de la Educación para tomar las mejores decisiones en esto que nos parece tan importante, la vuelta a la presencialidad gradual, priorizada y segura que es fundamental. Lo que hicimos en el 2020 lo queremos mejorar en el 2021. ¿Cuál es el consejo para los padres que nos están viendo en este momento que se preguntan teniendo en cuenta lo que pasó en el 2020, mi hijo va a volver a clase, tengo que esperar, tengo que llamar a la escuela, preguntar, ¿cómo va a ser esa dinámica? ¿Qué le recomendamos a los papás? A los papás que nosotros estamos trabajando porque el 1 de marzo en todas las escuelas los liceos y la SUTU en el primer ciclo comienzan las clases, el 8 de marzo los bachilleratos. Pero la mejor forma de saber es estar en diálogo con su centro educativo, porque a nivel central nosotros adoptamos decisiones generales, con orientaciones, con lineamientos, con acompañamientos, pero no hay cómo hablar con la directora, director, con el equipo, con el ascripto. Nosotros por eso decimos una presencialidad gradual, priorizada, los sectores vulnerables, los primeros años, los sextos años, pero presencialidad va a ver si las condiciones sanitarias están actuando coordinada y articuladamente con el Ministerio de Salud Pública, con el GACH, pero con las posibilidades, porque acá lo que no podemos hacer es por aumentar la presencialidad vulnerar los protocolos sanitarios. El jerarquía explicó además que ya le entregaron al gobierno la lista de docentes y funcionarios que trabajan en la educación pública, unas 65.000 personas, para planificar la vacunación contra el COVID-19, ya que estos estarán entre los grupos prioritarios. Yo he estado averiguando, hasta ahora no he encontrado otro país que haya priorizado a los docentes. Eso refuerza la vocación a la presencialidad de nuestros estudiantes, que nos inspiró en abril del 2020, y refuerza otra cosa que es muy importante, que es priorizar a la educación como una política de Estado, como una política que piensa en el desarrollo del país y que sobre todas las cosas le da oportunidad a la gente para, en definitiva, insertarse con éxito en la sociedad.